Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Esto es Hoy con William Sánchez. Hoy estamos estrenando un nuevo formato de este programa que llevamos a ustedes con tanto cariño, con tanto amor, porque hoy, Hoy con William Sánchez también es Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. William, encantada de compartir contigo, de pertenecer a este maravilloso equipo Hoy con William Sánchez en un nuevo formato, Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Y bueno, contentísima, mira, tú es así como... Yo también, de verdad, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder trabajar contigo, de poder crecer, de aprender contigo, porque tú eres toda una profesional. Gracias, vamos a aprender los dos de la mano, uno con el otro, llevarle las mejores historias, el mejor contenido de calidad, sobre todo como ya es costumbre, en esta nueva oportunidad que me brindas tú. O sea, no que yo te la estoy dando a ti, sino que es todo lo contrario, definitivamente emocionada y feliz de poder llegar a tu público y que tú también puedas llegar hasta el mío, o sea que... Lo hacemos con la mejor intención de poder crecer, de que la gente que nos ve, pues todos los días tenga una mejor entrega, una mejor producción, gracias a todo el equipo de producción de nosotros. Y comenzamos hoy, ¿con quién comenzamos hoy? Y hoy no va a ser la excepción, William, porque tenemos una invitada muy especial. Tú la viste crecer, yo la he visto crecer y es mi amiga y es espectacular y tremenda profesional. Hoy con nosotros, en Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, la loba Claribel Adames. No se lo pierdo. Esta nueva temporada la abrimos con la talentosa comunicadora de Jarabacoa, Claribel Adames, la loba, quien se ha destacado en la radio y televisión dominicana desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Vamos a conocer su historia de emprendimiento y superación. Claribel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿La qué? La loba. La loba. ¿Y cómo que haces la loba? ¡Aú! ¿Cómo tú estás? Bien. Qué placer de verdad tener este encuentro contigo y poder hablar de ti, porque hoy vamos a hablar de ti. No me preguntes nada, porque este es un tema, entrevistar a una gente que también entrevista, es un tema, te sale la pregunta aunque tú no quieras. Honestamente. Así que desde ahora te digo, por favor, no me preguntes nada. Me voy a dejar guiar. Y todo lo que yo voy a preguntar, casi todo me lo sé, es para compartirlo con la gente. Ah, bueno, bueno, pues yo feliz, honestamente te puedo decir que quería sentarme a conversar contigo. Soy seguidora del trabajo que han venido haciendo a través de este proyecto, he visto algunas entrevistas y la afinidad con la que uno se sienta a hablar contigo es ni siquiera una entrevista, hablar con un amigo. Así es, es que yo soy yo aquí. Doña Mariel me pone siempre aquí un guión y ella está peleando conmigo siempre porque yo no lo respeto. Es un tema eso. Es un tema, sí. Cuando uno es extrovertido y cuando uno tiene ciertos códigos, por más que uno quiera trabajar guionizado, la esencia de uno debe salir en ese guión. Pero debo preguntar, tú vives en Santiago, finalmente de dónde que es Claribel. Yo soy de Jarabacoa, ese pueblito que ha dado tanta agua de beber a los ciudadanos. Serie 50. Pero sí, soy de Jarabacoa, nací allí, soy orgullosamente oriunda de este bello pueblo que ahora la gente, había muchas personas que todavía no la conocían, ahora tiene un auge espectacular e impresionante en el país. Y obviamente tú sabes que en los medios, cuando tú empiezas en un pueblo, siempre tienes el sueño de salir para poder destacarte. Así es. Y eso lo hice. ¿Y cómo comienza la carrera tuya de comunicación? Mira, a los cuatro años, quienes saben de la historia de la radio en Jarabacoa, que mi padre fue uno de los principales locutores de estos morning show. Ahora nosotros vemos muchos programas, muchos talk show, todo lo que tiene que ver con el trabajo que está haciendo ahora en radio. Nosotros lo hacíamos cuando yo tenía cuatro años. Lo hacía papi. Lo hacía papi. Nosotros vivíamos en Pinar quemado. Me bajaba en un motorcito 70, como yo entraba al colegio. Con ese frío. Uy, tú sabes que la temperatura en ese tiempo todavía era más cálida. Aunque ahora todavía nuestro clima es sabroso. En ese tiempo era más frío. Imagínate tú, una niña de cuatro o cinco años, bajar en un 70 a esa hora de la mañana a la emisora con papi. Yo me acuerdo de ese programa como ahora. La mañana sin ley. La mañanita sin ley. La mañanita sin ley. Mi papá era enfermo con ese programa. Bueno, nos levantábamos con ese programa por la mañana. Era un toque de queda. Antes de ir para la escuela. Y yo creo que era todo Jarabacoa. Lástima que era una emisora local, 100% y AM. Sí. O sea, si tu papá hubiese tenido ese programa en una emisora FM en aquel tiempo. Increíble. Entonces, a los cuatro años, comienza ahí en la mañanita sin ley. Sí, así es. Ahí inicié. ¿Qué hacías? Yo empecé. Papi empezó grabándome en cassette en ese tiempo. Ok. Me grababa en mi casa y los ponía. Al ver que yo tuve aceptación por el público en ese momento, entonces él me daba ciertas participaciones esporádicas en vivo en el programa. Cada vez que iban, por ejemplo, los comerciales, yo le decía, papi, dame el moro, el moro, la picada de los comerciales. Ok. Y por ahí empezaba. Y siempre dándome oportunidades para poder trabajar con cosas que tenían que ver con mi niñez. Nunca adelantada al tiempo. Con todo y que yo estaba, ¿verdad? En la radio y que quizás ameritaba ciertas cosas, nunca me dejó pasar de que una niña para adolescente. Exacto. Todo el tiempo yo trabajé como una niña. Aunque te ponían ese papel, tu papá te ponía ese papel de papi, dame el moro. Papi, dame el moro. Que era una especie de un tipo de comunicación parecida al que haces hoy día. Sí. O sea, tú has tenido siempre como esa línea de comunicación. Sí, porque yo creo que las personalidades, uno las transmite desde niño. Exacto. Uno sabe desde chiquito cómo va a ser uno. Exacto. Y eso me pasó a mí. Hola, mamá tóxica. La madre de las tóxicas. Si la gente supiera de verdad quién es la tóxica de todo lo que yo estoy mala con verte aquí, porque yo pienso, bueno, William, la vaina va a formar, no tengo problema. Hay un nuevo formato, esta nueva reestructuración del programa, así que, y sobre todo, lo más importante es poder arrancar contigo, que eres mi amiga, que hemos crecido juntas dentro de los medios de comunicación y que sabes que te aprecio muchísimo y que admiro todo el trabajo que has venido realizando durante todo este tiempo. Es un gancho. Desde tu ciudad, no, eso no es un gancho. Desde tu ciudad, Jarabacoa, a llegar a Televisión Nacional y sobre todo estar en la radio. En esta oportunidad queremos hablar, Clarivera, acerca del consultorio de La Loba. Un programa súper picante, un programa con temas sumamente controversiales, además de ser influencer, además de ser empresaria por tus diferentes proyectos. ¿Cómo manejas todo esto, Clarice? Mira, ese asunto del consultorio, al principio, hasta para mí fue un tanto... ¡Uy, fuerte! ...picante, sí, porque las respuestas al contacto con el público, la gente saltaba con unas historias y con unas respuestas que tú dices, pero por Dios, ¿y cómo lo dicen en radio? Pero por lo menos, tú sabes, en ese momento fueron manejables, la gente lo aceptó, el proyecto y le gustó, porque yo traté de hacerlo de manera muy coloquial, de manera llana, pero sin faltarle el respeto con los temas a ninguno de mis oyentes, pero sobre todo sin faltármelo yo misma. ¿Cuál fue el siguiente paso que diste entonces, luego ya de la mañanita sin ley? Después de ese programa radial, como a los ocho años, llegó la televisión a Jarabacoa. A mí se me olvidó cómo se llamaba el canal en ese tiempo. ¡Jaravisión! ¡Jaravisión! ¡Ay, pero me deberían de crucificar por eso! ¡Jaravisión en ese tiempo! Entonces, ya mi papá me daba el paso con otro tipo de segmento. Yo hacía un segmento los viernes de historia. ¡Oye, qué chulo! A Juan Saltito, para que Juan Pablo Duarte, que el Día de la Independencia, y me enfocaba por ejemplo en personajes históricos de este país, para ese programa. Pero papi lo hacía con la segunda intención, de que así mismo como yo tenía que aprenderme la historia de esa persona importante, pero para que yo me la supiera. Pero no era solamente transmitirlo a televisión, era que yo también lo aprendiera para mí. Ya, los viernes nada más. Sí. ¿Qué edad tenía para entonces? Ocho, nueve años. ¡Wow! Pero Claribel, tú estás toda la vida en los medios de comunicación. Yo no sé hacer otra cosa que no sé. ¿No sabes hacer otra cosa? No, para que sepa, no sé hacer otra cosa. O sea, no es que no podría adaptarme a otro tipo de trabajo, pero creo que ahí es que yo encajo. Pero tú, en algún momento de esa niñez o de la juventud temprana, ¿te diste cuenta que podías vivir perfectamente de la comunicación? ¿O en qué momento fue que tú dijiste, oye, pero ya esto no es un juego, yo puedo vivir de esto? Mi papá me proyectó desde pequeña. O sea, tú sabías que ibas a vivir de la comunicación siempre. Mi papá, cuando empezaron esos tiempos de televisión, que ya después del segmento de historia, quisimos dar el paso para que yo empezara a hacer quizás televisión, por ejemplo, parándula, espectáculos. Mi papá agarraba conmigo y una cámara y no íbamos para Santo Domingo. Wow. A grabar, a hacerle entrevistas a esos personajes, a Boquepiano en esos tiempos, Raymond y Miguel en esos tiempos, cuando empezaron, cuando todavía ellos no tenían, por ejemplo, la posición que tienen ahora, pero sí estaban buscando el lugar. Y nosotros cogíamos feliz con una camarita para Santo Domingo. Cada vez que había una actividad importante, papi siempre andaba con su cámara arriba, y si tenía la oportunidad de grabar alguna personalidad o grabar algún lugar que fuera interesante para el público, lo grababa conmigo. Perfecto. En tus inicios estuviste tanto en la televisión como en la radio. Hoy todavía sigues televisión y radio. Sí. Yo ahora mismo, en la actualidad estoy radio, trabajo para redes en Cachicha, que las redes es un plus, ¿verdad? Bueno. Que prácticamente se puede ser utilizado también para la televisión tradicional. Vienen nuevos proyectos para este año que van para la televisión. Qué bueno. O sea, que yo siempre me he involucrado en el medio. Finalmente te gusta más la radio que la televisión. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir, mira, me gusta esto más que aquello. Para mí es un tema, porque yo siempre he dicho humildemente que no toda presentadora es animadora, ni toda presentadora ni animadora es locutora o maestra de ceremonia. Yo, gracias a Dios, he podido desarrollar las habilidades de que a mí me pueden tirar en cualquier terreno. Así es. Yo no tengo problema con eso. Si tú, por ejemplo, hablas de comunicadoras importantes de este país, tú las puedes poner como maestras de ceremonia, las puedes poner como presentadora de televisión, y se ganan todo mi respeto en ese aspecto. Hay otras que en el ambiente popular, para una tarima, métela para un barrio, métela para un campo, no se van a saber los códigos. Y quizás la gente le puede hacer ese coro, en lenguaje popular, la puede aplaudir por el nombre que tiene en ese momento. Ah, porque es fulanita. Uy, fulanita está aquí. Pero si fuese con el lenguaje en el que ellos lo van a entender, no muchas logran tener ese engagement con el público. Y eso es lo que tú verdaderamente logras. Y yo, gracias a Dios, he podido ir desarrollando esa parte. Honestamente, sí. Ahí yo me la doy. No se oye. No se oye, no se oye, no se oye a la mujer que no te lo quiera sentir. La mujer de Santiago, la mujer. Dice. ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! en la radio tú eres súper interactiva y con temas picantes y mira que al principio cuando yo empecé a hacer esa radio a papi no le gustaba no le gustaba porque no me educó para eso pero se pueden hacer esos temas picantes pero yo veo que tú mantienes una línea de respeto pero eso lo transmito yo porque por ejemplo aunque yo te trate un tema sexual yo sé hasta qué límite y qué términos usar para que tú no me faltes el respeto a mí ni le faltes el respeto a las otras personas que me están escuchando saludando a Santiago buenas noches así empezamos la semana cuando venga de la pausa quiero que me cuentes por qué te fuiste de Jarabacoa a vivir para Santiago y cómo te reciben los medios de Santiago así que sabroso no se vayan nos vamos al primer corte hoy con Claribel Adames este programa llega a ustedes año nuevo casa nueva renuévate y llévate todo lo que necesitas con tan solo 500 pesitos de inicial con el 500 de Multimuebles en Multimuebles llegó el 500 aprovecha y compra ahora en el 500 salas comedores juegos de habitación estufas neveras y lavadoras hasta tu televisor llévatelos con solo 500 pesitos de inicial y cómodas cuotas a pagar visítanos ahora mismo Multimuebles mi amor pero están pintando con la niña en la habitación tranquilo amor Ambiente Pintura es Tropical Plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0BOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia Ambiente de Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor y duradero Este negocio existe desde 2008 mi mercado mayormente es internacional se diferencia en muchos renglones que llámese terminación desde la hechura de la pieza hasta la terminación de pintura el acabado de pintura tiene que ser una pintura de alta calidad porque el mercado internacional es exigente anteriormente antes de yo tener esta empresa hasta la fecha he estado consumiendo pintura de pintureca he visto pintureca que me han dado un servicio 100% y no he tenido ninguna queja servicio de precio y servicio también de calidad en la pintura siempre tienen los productos que yo busco les invito a que pasen a ver estos productos y a comprarlos para que se lleven un producto bueno cuéntame claro y bel entonces porque te vas para santiago y te vas desde un pueblo tan hermoso que es arabacoa mira yo creo que todo el mundo tiene ciclos que cumplir en los lugares y siempre que uno quiere avanzar si ya tú estás en un lugar en el que tú sientes que ya no vas a a crecer es mejor irse te voy a ser honesta yo me fui de arabacoa con cero pensamiento de hacer comunicación en santiago wow porque después de todo el tiempo que yo duré en jaravisión que después que cambió la dirección del canal que llegó telever tuve la oportunidad de trabajar en telever en ese entonces me dieron la oportunidad en el programa me acuerdo como ahora cuando tuvimos esa primera reunión y tenías esa misma sonrisa mira porque fue chulísimo porque en verdad la dirección completa fue con nuevas ideas claro o sea ya la televisión a la que nosotros estábamos acostumbrados llegaron con una tecnología distinta una forma distinta de trabajar más organizada más guionizada más televisión nos costó mucho trabajo que los comunicadores de jaravacoa entendieran ese cambio ese proceso que llevamos de convertir a jaravisión en telever que señores tengo que obviamente agradecerle a william y a pausto a jane que no se me quede y michelle y michelle que fueron los que me dieron la oportunidad para el proyecto de en ese entonces la ruta de la información que era al mediodía y tenía mi segmento de espectáculos allí me desarrollé subo la oportunidad y hice lo que realmente a mí me gustaba cuando ya ese ciclo se cerró yo empecé a estudiar turismo en jaravacoa la wafam es una universidad que de las del país es de las pocas que te brinda la licenciatura en turismo pero espérate y como que se te ocurre estudiar turismo si toda la vida lo que has hecho es comunicación porque yo no tenía en ningún momento pensado quedarme en jaravacoa o sea irme de jaravacoa jaravacoa es un pueblo turístico ahora mismo el que en mi generación estudió turismo está guisando es verdad está guisando entonces yo no pensaba irme de jaravacoa cuando cuando tomo la decisión realmente de irme ya fueron por cuestiones personales que me voy un bultico 15 mil pesos en ese tiempo que me había ganado en una fiesta anterior de don miguelo me recuerdo yo me fui con mi 15 mil pesos en los bolsillos y me fui para Santiago y donde te fuiste mi hermana vivía en Navarrete en ese tiempo y ella me abrió las puertas de su casa por los primeros días tenía un amigo se llama Samuel Ben Cosme ha sido también de gran ayuda allá en Santiago desde mis inicios me mudé con Samuel a su casa Samuel me abrió las puertas se levantaba conmigo súper temprano para que a mi no me cogiera lo tarde para en ese tiempo yo ir al programa como se llamaba la locura de la mañana la locura de la mañana si esa fue mi primer mi primera oportunidad en la radio de Santiago yo duré un mes en el programa quien dirigía ese programa ese programa dirigía La Roca yo era La Roca estaba en la calle 96.3 en ese tiempo todavía no existía mortal lo hicimos ahí yo duré como un mes y algo en ese programa después de eso tenía unos asuntos personales familiares que resolver tuve que desaparecerme me fui desapareciste de los medios de todo de todo nadie sabía de mí yo me desaparecí de redes me desaparecí de los medios la gente mis amigos nadie sabía donde yo estaba ¿cuál entiendes tú que ha sido el éxito definitivo del programa? sabemos que a la gente le gusta mucho el morbo pero no todo tipo de personas o no todo tipo de talento tiene la capacidad de hacer este tipo de programa y tener el respeto del público yo entiendo yo entiendo que la coloquialidad y el mismo respeto con el que se hace el programa porque no es lo mismo tú escuchar a través de radio a una persona que esté hablando de temas sexuales y que lo haga de manera vulgar que tú no lo puedas escuchar algún por ejemplo algún Uber que va con su esposa algún taxista que va con un cliente y que tenga el programa que esa persona no se sienta avergonzada de lo que se está escuchando en ese momento en la radio que el que esté de pasajero se lo pueda disfrutar igual que el chofer que la gente no tenga ningún problema ni se porque tú sabes que aquí hay un tonto no, el ubicado ese ay que grande ¿cuál ha sido el tema más picante el tema más controversial o el más fuerte que tú has tocado dentro del consultorio de La Loga? ¿qué puedo decirte? ¿qué te digo? como dice ¿qué te digo? yo creo que los temas que generan más morbosidad son las partes de las cosas que pasan dentro del acto sexual porque tú saltas ¿qué es lo más grande que te ha pasado en un acto sexual? y tú te pones a imaginar y tú dices ¿cuño le pasó a un de a su poblano? o quizás la parte de las fantasías sexuales que es un tema que nunca falta cuando uno está quizás en un grupo o cuando se están tratando de estos temas sexuales pero yo creo que todos tienen una esencia y un toque distinto porque es que el oyente salta con vaina y a la gente le pasan cosas que a veces tú dices y es de verdad que le pasó eso pero a veces son reales son cosas que muchas veces los tigres se lo inventan pero otras son de verdad todo este talento de Claribel en la parte sexual ¿ha sido por experiencia? no solamente mía no solamente mía porque yo soy yo soy muy machera tú eres un tigre en la radio en tarima o donde quiera yo soy machera y yo creo que las experiencias de mis amigos yo las aplico al tema personal y al tema profesional a mi nadie me va a decir mira tú es así a mi nadie me llena los ojos con 100 mil pesos no me llena los ojos con un par de botellas y que te voy a dar 40 mil dólares no eso no procede para mi eso para mi eso es chele ¿te gusta definitivamente lo controversial? si o en algún momento no te imaginas haciendo algún tipo de programa formal no sé si desde luego desde luego pero que incluso en la formalidad el sonido se busca porque que en este país se vive de eso y si yo noto en el sonido hay problema yo lo busco por donde sea ¿por qué mostrar tanto en las redes sociales? o sea vemos a Clarivera Dames promocionando sus pestañas promocionando su marca que a propósito al momento de lanzarla también fue una foto un poco provocativa y sensual que llamó mucho a la gente en las redes sociales ¿por qué este tipo de líneas a través de las redes sociales? ¿por qué mostrar tanta carne? mira yo pienso que cada quien hace con lo que se sienta cómodo cuando yo tuve un tiempo donde a mí me hicieron mucho bullying por ser gordita ojo no soy flaca yo sigo siendo una mujer voluptuosa menos libre así es verdad una liposucción y todo lo demás pero al final yo entiendo que es que eso es lo que le gusta a la gente porque sube tú una foto con un vestido por aquí por aquí y hasta las rodillas a ver cuántos likes te va a coger nada ahora que yo me vaya para la playa que estoy en una villa en Arabacoa que en el frío yo me tire una foto en bikini a la gente le gusta eso entonces yo soy de las que pienso eso es lo que a ti te gusta vamos a dártelo si eso a mí no me está faltando porque a mí me gusta y yo me lo vivo para el 31 de diciembre yo me metí para el Jimenoa hacerme una foto a las 10 de la mañana con ese río picante pero yo sé que esa foto iba a gustar porque eso es lo que le gusta a la gente ahora cuando yo voy a una actividad que amerita yo vestirme como por ejemplo estoy ahora yo sé adecuarme a ese ambiente yo me adecuo cuando tú me tires ¿qué es más importante para ti dentro del medio? la preparación el talento o la imagen en este caso estamos hablando de lo que proyectas en las redes sociales yo creo que todo debe ser una conjugación y a eso súmale el tú tener el gusto por el público porque no te vale de nada que tú seas talentosa que tú seas bonita que tú seas flaca que te vistas bien que tengas buenos asesores y al final sea una gente gris ¿tú sabes las comunicadoras grises que hay en este país? ¿como cuáles por ejemplo? no yo no te voy a mencionar hombre porque todo el mundo sabe todo el mundo sabe y sigue el trabajo de cada quien en este país y yo entiendo que al final todo eso uno debe conjugarlo por ejemplo tú tienes dotes tú eres una mujer bonita una mujer flaca te vendes bien en las redes y en los medios tienes un público que te sigue hay gente que a tú no le gusta Nelta no para nada me ha dado trabajo porque yo no le sé no hay gente que tú no le gusta sin embargo hay gente que sigue tu trabajo por tu esencia igual que conmigo es vulgar está esto lo que le encanta te enseñando pero mi amor yo tengo mi público yo entiendo que al final así como hay muchas grises esas grises tienen su público todo el mundo tiene un gusto popular hay gente que le sigue por eso están donde están mencionaste la parte de cuando tenías algunas libras de más que mencionaste la forma de proyectarte y todo lo demás pero sabemos porque también lo viví contigo en ese momento cuando trabajé contigo en Buena Noche de el bullying que constantemente recibías tanto en redes sociales como en vivo en los programas de televisión ¿cómo pudiste superar esto? ¿cómo lo manejaste? y si eso fue lo que te forzó a ti de cierta manera a someterte al régimen que llevas y a la cirugía que todo el mundo sabe que te hiciste mira cuando todo eso pasó en el programa de televisión en las redes y todo lo demás yo lo que decía a mí es que quererme gorda y yo donde se metía Sandra Berrocal con cromo mujer donde se metía a Carolyn yo me metía que me importa yo tengo talento para estar donde ellas están que no tengo el cuerpo sí, ok pero hay tigres que le gustan a gordita y por qué no hay tigres que una mujer huesúa como tú una flaca como tú no le van a gustar yo llego yo llego con mi dos libras y yo gusto entonces pero realmente la decisión de yo arreglar quizás ciertas cosas de mi régimen alimenticio de hacer lo de la cirugía plástica y demás fue realmente una decisión muy personal porque cuando pasó lo de la llamada del señor al programa del coco el coco esa misma noche me dijo qué tú te quieres hacer bariátrica, lipo qué es lo que hay que hacer vamos a bregar yo te la pago y yo le dije que no yo le dije no yo me siento bien así y me consta pues llegó un momento que ya yo me miraba al espejo y yo me quería poner un vestidito porque me gusta mi vaina de enseñar ya yo no me sentía cómoda entonces esa comodidad no me permitía hacer para vestir para arreglarme y por eso me decidí y de hecho cuando yo tomé esa decisión fue octubre noviembre del 2019 llegó lo de la pandemia yo parecí una loca en cuarentena haciendo ejercicio o sea la ansiedad de estar trancada a mí me dio para eso para prepararme para que cuando el doctor me dijera vamos a operarte era el momento y darle rebajé como 20 libras para poder operarme porque cuando yo fui donde el doctor me dijo yo no te puedo operar mi amor con esa libra que tú tienes de más y tuve que yo regirme hacer ejercicio comer saludable y cuando ya el doctor entendió que yo tenía las libras para operarme pues lo hizo en la actualidad en los medios de comunicación tú entiendes que es muchísimo más fácil para los hombres o para las mujeres mantenerse dentro de los medios para las mujeres definitivamente los hombres tienen miedo y los que no son hombres los otros son gays mira un programa de televisión tú te vas a dar cuenta que son muy pocos los hombres hombres que hay en televisión en este país después todo lo demás y eso hombres ahora hay un libertinaje con el lesbianismo que se mira en la misma televisión lo que pasa es que las mujeres hacen su vaina callar porque se ve más normal que tú y yo entremos al baño a que los dos muchachos que están aquí trabajando con nosotros entren al baño totalmente normal pero eso es algo que nosotros ahora mismo estamos viviendo yo no sé si porque la gente tiene la curiosidad por el morbo de lo que trae ese tipo de sexualidad pero hombre hombre lo medio aquí hay muy poco aquí hay muy poco eso es así lo que tú dices para los hombres mantenerse es mucho más complicado y si no tienen entonces relativamente que competir con la misma mujer dentro de la comunicación y lo hemos visto incluso con muchísimos hombres que se realizan hasta cirugías estéticas yo he visto mujeres peleando con lo gay en los programas pero mi amor o sea intentando de competir con ellas mismas tú eres una mujer ¿cómo tú vas a competir con un pájaro para que tú tengas una idea? no va no procede este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Kilberto Lisbolanco Colchones Simons Latino Service en la 49 North de la 9th Street Hriding Pennsylvania Salón Mirangel Beauty Salón y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Año Nuevo Casa Nueva Renuévate y llévate todo lo que necesitas con tan solo 500 pesitos de inicial con el quinientazo de Multimuebles En Multimuebles llegó el quinientazo aprovecha y compra ahora en el quinientazo Salas comedores juegos de habitación estufas neveras y lavadoras hasta tu televisor llévatelos con solo 500 pesitos de inicial y cómodas cuotas a pagar Visítanos ahora mismo Multimuebles Mi amor pero están pintando con la niña en la habitación Tranquilo amor Ambiente Pintura es Tropical Plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0 VOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia Ambiente de Pinturas Tropical Plus ambiente sin olor y duradero Nosotros los arquitectos somos realizadores de sueños el color lo es todo porque es lo que le da la terminación final a esa creación a ese sueño que tú estás llevando a cabo con pinturega tengo muchos años creo que casi los mismos 14 años que tengo haciendo mi carrera uso su servicio por todo tienen todo lo que necesito en sus tiendas aparte de eso son sumamente serviciales y el trato humano es grandioso siempre he contado con los servicios en pintureca nunca he necesitado la garantía porque siempre me he cumplido quiero decirle a toda la gente de mi pueblo que usan los servicios de pintureca que vale la pena por todo por la garantía por la calidad por los buenos precios que tiene pintureca y su gente 1A o sea que tú viviste en la vega yo duré 3 meses también duré 3 meses en la vega en ese tiempo le agradezco a doña Mercedes que es una persona muy importante para nuestra familia es como como si fuera mi abuelita porque es parte de nosotros me abrió la puerta de su casa duré esos 3-4 meses con ella cuando ya todo estaba resuelto en agosto me fui para Santiago otra vez sin trabajo y sin los 15 mil de ahorro sin dinero hubo amigos obviamente mi papá también me ayudó en ese tiempo que con eso yo llegué a Santiago renté un cuarto en un lugar que es parecido por esa área de Pucamayma por esos lados por ahí sabes que esa área es universitaria y rentan habitaciones y demás me mudé ahí sin trabajo mandé par de currículum como ya yo había hecho la cosita de turismo par de agencias que era lo que estaba más accesible me contrataron terminaste trabajando en una agencia de viajes a la semana a una agencia de viajes que era un call center en ese tiempo yo trabajaba entonces para una empresa española ok ahí empezó en ese mismo año fue 2014 después que ya yo había pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre octubre octubre llega veo en la televisión el casting de chica extrema de la semana chica extrema de la semana para el programa de extremo, extremo ok manda tu currículum si tú tienes todas las habilidades para ser una presentadora mando el mío ¿sabes? sí que yo no estoy pensando en que iba a estar en los medios pero los amigos que yo estaba teniendo tú tienes el talento mándalo yo no estaba en eso pero lo mando bueno si me eligen bien si no pues sigo en lo mío chévere me llaman tiene que estar aquí tal día yo me fajé a llorar en ese tiempo recuerdo yo ya estaba trabajando aquí con Rubén Lara con ay el abogado Rubén de Lara sí era en Campanitas Navideñas que estaba Alejandro Ayala con Alejandro Ayala sí yo estaba con Alejandro Ayala que me dio la oportunidad en el programa aquí sí todos los yo cuando salía del trabajo de la agencia yo venía aquí a La Vega wow trabajaba en el programa de Campanitas y después ya yo volvía para atrás para Santiago me llamaron ese día yo me fajé a la grito como una loca ay me eligieron todo chévere ¿y cómo te fue? super allá pero te eligieron chicas claro cuando yo llegué habíamos más de 300 chicas en el casting Dios mío más de 300 chicas yo llegué nerviosa claro la persona que me iba a maquillar ese día para el casting no aparecía Dios después tuve que buscar otra persona un salón en ese tiempo buscar las redes a ver quién me podía maquillar llegué a tiempo dentro de esas 300 chicas eligieron 24 cuando estaban haciendo la elección porque íbamos a hacer dos por semana yo estoy rezando porque yo no podía dejar el trabajo de la de la agencia porque yo me había reportado enferma ese día en la agencia para yo ir al casting y demás ay señor jefe quiera Dios que usted no esté viendo este programa yo me reporté enferma ay Dios mío y cuando yo estoy rezando para que no sea yo no sé la de la primera semana porque tengo que mandar un correo esperar que me aprueban para ellos usted y usted empiezan el lunes Dios mío Irina Peguero y yo fuimos la que iniciamos de esas 24 chicas yo no sabía que tú habías sido chica extremo amor lo lindo fue que cuando yo mandé el correo a mí me lo rechazaron en la agencia ok no que usted no se va que no que no estaba aprobado el permiso yo me fui tú sabes me votaron te votaron por regla por regla me votaron y que tiempo duraste de extremo en extremo una semana éramos 24 chicas nos dieron una semana en el programa a esas 24 era de dos en dos como hasta diciembre ok es que yo pensé que era que ya te habían elegido fue una semana y que tal como te fue entonces esa semana espectacular o sea el primer día de los nervios de punta yo no sabía lo que era usar pestañas postiza para un maquillaje cuando yo llego este camerino que las mujeres me dicen en las pestañas donde están y yo de que tú me estás hablando y que los seguidores porque en ese tiempo empezó la hoja en el instagram y todo lo demás o sea ahí fue que yo entendí despertaste ahí lo que son los medios de comunicación si honestamente hola que tal buenas tardes bienvenidos un placer inmenso le puedo mira te puedo decir que las muchachas allá las extremas se portaron muy bien con nosotras por lo menos conmigo con Irina se portaron muy bien las del equipo de maquillaje tú sabes muy bien que donde hay más de dos mujeres si eso es problema por todos los lados lo está diciendo ella no yo son problemas por todos los lados no sé si si quizás ellas entendían que como lo de nosotros lo de nosotros iba a ser esporádico y era era algo verdad una semana y te fuiste ok ellas no entendían que uno quizás pudiera ser en ese momento una amenaza después nos dieron algunas presencias en algunos programas y demás y ahí fue que yo empecé la televisión nacional la televisión nacional ¿qué tiempo duraste ya en el programa? no una semana pero nunca fuiste chica extrema nombrada para ello y entonces a la semana ¿qué hiciste? cuando volviste para Santiago y ya no tenías el trabajo no porque yo fui astuta yo de una hice par de contactos conseguí par de presentaciones en la capital en fiestas de discoteca porque yo no vine yo no fui a dormir para allá es que esta mujer es demasiado inteligente de una en una semana esta mujer es demasiado inteligente en una semana y yo duré como dos meses viviendo en la capital no presenté yo iba los fines de semana y los domingos yo presentaba en unas fiestas urbanas que habían ahí en una discoteca de la capital te iba a decir te he visto en tarima y tú como que medio te transportas yo soy el final en tarima ¿de qué? el final el final yo soy el final en tarima oigan eso a mí no me ponen a trabajar con mujeres pero es verdad tú te transformas a mí me ponen a trabajar con hombres y un lenguaje pero tú hablas perfectamente bien y cuando tú estás en tarima tú tienes todos los códigos de los muchachos de hoy tiene que ser así por eso te dije ahorita que yo yo soy yo creo que soy de las escasas comunicadoras que tú la puedes tirar en cualquier terreno en este país y estoy de acuerdo con ese comentario porque a ti hay que dártela yo me la auto doy tú te la das también claro porque tú sabes muy bien que si tú no te la das y no te la dan yo me la doy yo soy el final el cocodrilo en tu vida el coco ay 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 el coco fue una oportunidad que que mucha gente piensa que mi primera aparición en Santiago en televisión fue con Nelson Javier y no fue así la primera el primer programa en el que yo empecé a trabajar en televisión en Santiago fue con Deyaniris García en las tardes del 25 ahí fueron mis primeras participaciones de ahí entre a las más bellas de la televisión de Santiago el coco me tenía la vista en ese tiempo porque ahí fue que él empezó a ver el talento que yo tenía trabajando con Deyaniris la más bella que dondequiera que yo llegaba yo buscaba yo buscaba el impacto si yo no lo daba yo lo buscaba exacto y él se dio cuenta entonces me habló para el proyecto primero para para hacerle trabajos desde la calle porque en ese momento yo tenía mi horario en la emisora ok yo tenía mi horario en la emisora y para yo dejarlo dejar mi estabilidad y mi cosa pues yo caramba hice algunas apariciones verdad desde la calle para el programa ya después me hago a piso ya perfecto dígame dime tu experiencia de trabajo con él espectacular ¿qué sientes por él? mucho respeto mucho mucho respeto si él me llama yo me desdoblo con él yo tengo problemas con el coco de verdad sí porque aunque tú puedas tener rabia por alguna situación que se haya dado con él cuando él te llama uno llega un perito falde sí sí te lo juro o sea uno se desdobla de una forma con él que tú no te imaginas él es como una especie de padre en la comunicación sí sí aprendí mucho con él ¿qué sentiste cuando él tuvo la pérdida de su pierna? te digo algo cuando todo eso pasó yo nada más decía que no sea el momento que no sea el momento Santiago no está preparado para perder una figura como el cocodrilo ahora mismo todavía locutora maestra de ceremonias empresaria hija esposa casi 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 esposa ¿cómo Clarivera Dames hace este balance en tantas cosas? yo a veces digo ¿y para qué yo doy tanto tiempo? ¿cómo yo puedo dividir el tiempo? ahora tú sabes que por el asunto de la pandemia y todo lo demás las cosas han mermado un poquito los trabajos y eso pero yo trato de manejarme yo no te voy a decir que soy organizada al 100% pero trato de por ejemplo de planificar qué yo voy a hacer la otra semana qué voy a hacer este fin de semana y eso trato de cuidar las cosas que hago yo estudio tengo un esposo tengo trabajo papi desde que yo duro desde que papi me llama te llamo ahora en cinco minutos y yo no lo llamo en esos cinco minutos y lo llamo quizá tres o cuatro horas después me dicen no hombre tú no relajas porque tú dices que tú me vas a llamar y no me llamas mi amor es lo que quiero brindarte tiempo las mujeres que tenemos pareja dentro de estos medios sabemos que es difícil para ellos ¿cómo maneja Cris todo este tiempo contigo que ha sido una relación bastante larga que me consta el apoyo que has recibido y una pregunta muy importante que mucha gente se cuestiona ¿cuándo vienen los hijos y cuántos quieres tener? mira el DJ como yo le digo porque ya todo el mundo le dice así también el DJ mira yo creo que después de mi papá mi fans número dos número dos pero no voy a decir el número uno porque está papi ¿verdad? no puedo dejar a mi papá fuera está el DJ es un soporte muy grande para mí no pero no mire así porque dime tú yo porque tú sabes que al final y son un complemento los dos que realmente eso también ha servido mucho mira el pobre DJ yo lo pongo de relajo en serio tú haces suelto asistente tu fotógrafo me consta cuando hay un cliente que me llama papi ¿cuánto le cobrí? ¿qué hago? ¿qué digo? el manejador tuyo no pero para que sepas pero mira si no fuera por él yo no tuviese una vida organizada te puedo ser honesta con eso o sea él hizo un balance en mi vida yo no sabía lo que era si no hubiese sido por él en la pandemia a mí me enseñó el día porque me ayudó bastante el crear el hábito de ahorrar el crear el yo darme mi valor como figura a veces él dice tú no sabes lo que tú vales como figura a veces tú no te imaginas uno mismo no lo sabe uno a veces se cuestiona cuánto cobro cuánto le cobro y también va a depender de quién eso a veces es un tema pero Chris por ejemplo me ayuda bastante en lo profesional en lo personal me hizo estabilizarme como mujer quizás uno tiene muchas tú sabes mejor que nadie que propuestas de gente con cuarto y de todo uno tiene funcionario pelotero altita el diablo todo el mundo o sea hay gente que tiene dinero que porque te ve en el medio entiende que puede comprarte yo prefiero con la tranquilidad que yo vivo con Chris yo saber que yo en mi casa me puedo comer un arroz habichuelo y carne que yo ir a comer langosta en Capcana o que yo vaya para París o que yo tenga un viaje para Colombia fabuloso no yo ahorro con el DJ vamos para Colombia hay que planificarlo para ver si el año que viene podemos ir y te vas tranquila y en paz y con la conciencia limpia y lo disfrutas más y de que es mío que no lo voy a compartir porque el que tiene dinero la mano te tiene a ti tiene más mujeres y cuántos hijos son que van a tener mira yo no sé porque ya yo tengo 30 años Chris tiene dos hijos Chris tiene dos hijos si fuera por él me hace un conani verdad pero realmente estamos esperando la oportunidad de que se dé estoy trabajándolo ahora mucha gente sabe que por ejemplo en el tiempo del asunto de la cirugía yo no lo había hecho tan bien porque yo estaba en busca de y todavía no lo lograba papá Dios no estaba en eso yo dije bueno pues me pongo para mi cuerpo y si después de la cuerpa que él quiere mandarme el muchachito pues amén y estamos esperando estamos trabajando para eso ya estoy trabajando con una persona especialista realmente que trate el tema porque aunque no es una infertilidad que no tenga verdad un medicamento que no tenga solución yo sé que en algún momento eso se va a poder y Dios sabrá en el tiempo correcto yo creo que todo el mundo va a celebrarlo cuando yo estoy embarazada el pueblo a celebrar vamos a hacer un jueguito rápido vamos a hacer a clariver un poquitico más de cerca porque vamos a elegir no me puede elegir ni que no la dos es una sola te voy a hacer preguntas rápidas y me las tienes que elegir rápidamente y decimos radio o TV radio ser o hacer hacer vino o ron ron pero que es un hombre ron dembow o rap rap típico o bachata típico mi amor si va a eñar fin arriba o abajo arriba arriba me gusta uno tiene el control dulce o salado dulce dinero o plenitud tú le respondiste plenitud plenitud el dinero los hace a uno con la plenitud pues si tú estás plena tú buscas la forma de osear totalmente jarabacoa o santiago no ahí no me voy a elegir pero tiene que elegir pero 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 te puedo decir que si estoy en santiago es porque mi elección ha sido santiago ay te van a picar en jarabacoa no y a jarabacoa que todo orgullosa de ser de allá pero la loba claribel mi esencia de mujer está en santiago te has arrepentido de algo en tu vida no todo me ha dado aprendizaje y de eso ya yo le he sacado beneficio por más malo que sea y créeme que he tenido muchas situaciones con 30 años yo me siento y te cuento mi vida personal y hay un fallo hay un fallo pero yo realmente me lo disfruto crees en dios mucho muchas veces que le falta a claribel adames por hacer ay que te digo de todo que te digo no yo quiero en algún momento tener mi proyecto o sea ser una trabajadora independiente de un proyecto de comunicación no ser dependiente de pero de santiago o de nivel nacional no donde se dé la oportunidad porque al final esto es un asunto de que yo pueda tener el talento y quizá no tengo los cuartos y aparece un inversionista donde donde la inversionista diga donde quiera donde quiera clarín mi amor que te quiero que eres para que sepan ella es la tóxica de la vega sabes que te quiero que te aprecio te deseo todo el éxito del mundo te lo he expresado en muchísimas ocasiones y en las veces que hemos hablado y que podemos compartir así que disfruta el proyecto porque ahora con la formalidad de William con el gusto tuyo la producción y demás un tremendo equipo que hemos formado para así o sea cada uno de nosotros renovarnos y llevarle una esencia diferente y televisión de calidad sobre todo a la gente a la gente que se lo disfruta del cibao señores ha estado compartiendo con nosotros la loba la mamá de las carimas en Santiago y cuidado a nivel nacional Claribel Adames este programa fue presentado gracias a pinturas tropical ni 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 si